hola les doy la bienvenida a mi canal que es cocinando con caro vamos a cocinar fajitas de pollo aquí tengo no vamos a cocinar mucho vamos a cocinar poquito aquí deje sazonado mi pollo desde anoche que yo ocupe media bolsita de este sazón para que le da colorcito al pollo y siempre mi sazón es el que siempre uso y también aquí lo vamos a hacer en nuestra ollita que es de 2.5 de vida sana de princess house que esta ollita está en especial de este mes ahorita vamos a ver está precalentando la fajita lo voy a hacer a mi manera si ustedes no saben cocinar pues que bien bueno nuestra ollita está precalentando lo vamos a precalentar por un ratito por 2 a 3 minutos ahorita vamos a picar vamos a ocupar lo que es la cebolla dos dientes de ajo aquí nos hizo falta un chile verde pero ahorita vamos a nomás vamos a ocupar a lo que es el rojo y el amarillo y gracias a esas personas que ven mis vídeos los mando saluditos en donde quiera que nos ve y también le damos gracias al señor por un nuevo amanecer que nos ha ha regalado así que vamos a cocinar y si necesitan más información de esa de la ollita de 2.5 está en especial bueno la ollita ya está listo cuando la ollita ya está listo es porque ya no suelta nada de vapor así cuando mira traigo agua en la mano y nada más la agüita se está dando vuelta en la olla ahorita vamos a vamos a agregar lo que es el pollo que a veces levanta levanta polvo por eso siempre vamos a agregar los pollitos aquí no vamos a necesitar nada de aceite porque aquí en nuestra ollita no vamos a hacer mucho como libre y media de pechuga de pollo yo lo compre entero sin hueso ya anoche lo dejé sazonado así lo vamos a dejar si alcanza a ver lo vamos a agregar lo vamos a agregar el chile el ajo la cebolla bueno muchísimas gracias si tú no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas a mi canal que es cocinando con caro en donde quiera que ven mis videos los mando saluditos saluditos también gracias gracias por ver siempre en el video yo siempre aquí lo poco que yo sé yo siempre los ando compartiendo con ustedes los chiles y ahorita vamos a a fijar el otro chile ahorita le voy a mira así nos está quedando nuestro pollito aquí acuérdense que yo no agregue aceite ahorita lo vamos a dar vuelta si es que hay si es que el pollo no se levanta es porque le falta ok no se preocupen si es que se pega no se pega porque mira que bonitos salen los pollos se desprenden si es que no no el pollito no no muchas veces decimos no es que pega esa soya no no pega simplemente a veces uno se desespera en cocinar ah no lo cocina uno pues así a veces uno lleva mucha prisa por salir o algo pero no es mejor tener paciencia y la comidita cocina mas rico mira todo nuestro todos los pollitos ya lo dimos vuelta si es que ven que algunos ah mira si es que ven que algo se quedó pegado déjenlo hasta que hasta que agarre la temperatura adecuada entonces si ya se puede mira que bonito nos queda así como asadito nos queda así lo vamos a dejar le vamos a agregar un poquito más de y ahorita como ya nuestro pollito ya está más cocinado ahora vamos a lavar la pinza porque acuérdense que el pollito trae mucha bacteria así lo vamos a ir usando bueno ahora vamos a retirar lo que es el pollo aquí vamos a agregar un poquitito de aceite nada más esto un poquitito para que de saborcito a aquí ya picamos la en una cebolla ocupamos esto no nada más nos sobra esa cebolla aquí tenemos los chiles ok ok ahorita vamos a agregar lo que es ajo y cebolla así lo vamos a a dejar lo vamos a sellar tantito así lo vamos a dejar como unos dos minutos nada más y los pollitos así han salido mira no tenemos mucho nada más es poquito pollo así y ahorita vamos a agregar lo que es la cebolla y el ajo así lo vamos a dejar ya después que se cambie tantito de color la cebolla ya le vamos a agregar un poquito más de sazón y es todo es algo sencillito y fácil para hacer ahorita que esté cocinando ya está lavadito ya lavamos aquí la lo que es la madejita vamos a a pizar vamos a hacer una agüita de a saldilla de pepino a lo siento que voy a tener un poquito de ruido y lo vamos a hacer que nos vamos a y vamos a agregar lo que es el pepino un poquito y nada más lo hace por un minuto ahorita vamos a agregar más agua para que lo muele bien nada más lo dejamos así con ¡Gracias! ¡Gracias! Para que así se ve más antojable la comidita, el pollo, bueno ya está. Ahorita vamos a agregar lo que, lo vamos a mezclar ahorita con la pechuga de pollo. Si no quieren agregar mucha verdura también lo pueden, como a mi siempre me ha gustado con, con extra verdura. Ya nada más vamos a dejar un poquito más y ya están nuestras cajitas de pollo. Bueno mira, en un minuto está, está, aquí ya agregamos agua y agregamos jugo de limón. Aquí no ocupamos colador en nuestra licuadora. Mira, lo está acá, bien molido. Nada más dejamos este poquito porque lo esfumo. Lo lavamos. Ahorita nos vamos a servir. Y también es lo, el especial. Ahorita de Princess House, compra uno, llévate el otro a mitad de precio. Así como están los vasitos, mira. Estos lo pueden llevar a 4 y los otros 4 a mitad de precio. Bueno, aquí está. Vamos a servir nuestra agüita. También hay algo que les quería comentar. Ahorita les voy a enseñar. No sé cómo está. Acá está, mira. Nuestro cilantro guardamos la semana pasada. A ver cómo lo vamos a encontrar. Wow, mira. Nuestro guardavegetales atrae agüita. Me está tirando, mira. Aquí, ah, hubiera puesto estos chiles allá en la... Ya es demasiado tarde. Mira. Qué fresco está nuestro cilantro. Bueno, este ya es al gusto. Le vamos a agregar. Ahí, una ramita allí en nuestro... Este sí es el gusto. Si ustedes lo quieren agregar, agréguenlo. Le voy a agregar para que le da un poquito de sabor más rico. Pero en sí, yo no pongo lo que es el cilantro. Pero se me... Porque sí agarra un saborcito bien rico con el cilantro. Y ya nada más está... Así que ya terminamos de cocinar. Vamos a servirnos. Mira cómo nos ha quedado nuestra fajita de pollo. Rapidito y fácil para hacer. Vamos a probar. Muchísimas gracias. Que me han tenido paciencia. Bueno, aquí está. Mmm. El pollo. El pollo, perdón. Si lanzo. Está caliente. Le da. Un buen sabor. Nada más. Aquí hago para que... Que lo cocinen en casita. Está rico. Mmm. Rico nos ha quedado nuestra fajita en nuestra ollita de vida sana. De princesa. Bueno. Los dejo. Cuídense mucho. Muchísimas gracias por ver siempre mis videos. Aquí también que ya quedó listo nuestra aguita de... Cepino. Los dejo. Nos vemos el próximo video. Gracias, gracias por ver siempre mis videos. Saludo. Maleta en cualquier otro lado. El quel consistently. Dejen. Dejamos a una hoja歲 Sagitt sedan.